en este vídeo vengo a mostrarte que ya puedes desbloquear la rtx 3070 a ti puedes desbloquear el 70% esa es de la ensambladora asus y recuerda que puedes hacerlo a través de nv minor y ahí estoy pasando imágenes de la gpu para que vean con cuál estamos trabajando esto quizá pueda variar para otro fabricante así que es muy probable que este método te funcione pero que la cantidad de mega hash sea diferente ok voy a empezar mostrándote cuánto tú puedes sacarle de manera normal fíjate si la pones a minar de manera normal puedes sacarle aproximadamente 44.87 mega hash que de por sí lo veo muy poco porque si tú lo comparas con la rtx 3070 la generación pasada pues ésta te brinda 60 mega hash pero porque es importante que nosotros veamos esta rtx 3070 ti pues porque la rtx 3070 regular es tan escasa para tu poder pillar una gráfica como ésta literalmente esto es como tirarle piedra a la luna sin embargo las que vienen con el lhr activado o que es más fácil tú encontrarla en el mercado y yo en lo personal te recomiendo que la consigas porque si ya se desbloqueó el 70% pues es muy probable que en un tiempo ya se pueda desbloquear al ciento por ciento me parece a mí que sería ya cuestión de tiempo y por eso decidí traer este vídeo aquí el canal para que ustedes vean y yo me arriesgaría a comprarme una rtx 3070 ti si la encuentro en su precio original porque si está sobre sobrevalorada si te la están vendiendo más de lo que dice el fabricante pues yo no pagaría más dado a que todavía hay un 30 por ciento bloqueada así que es importante que ustedes sepan esta situación por si deciden meterse en una rtx 3070 ti fíjate aquí está n b minor recuerda que tienes que descargar este minero porque a través de aquí vas a poder sacar el 70 por ciento y también tú decides ponerla a minar recuerda que si tienes el controlador de windows en la 471 es muy probable que no te funcione y recuerda que sólo funciona con este algoritmo si tú decides minar con otro algoritmo pues es muy probable que no te funcione pero la mayoría usamos esto para minar ethereum así que no creo que haya problema en cuanto a esto en cuanto a esto también si tienes este controlador de windows del 471.11 puede hacer que no te funcione así que yo voy a dejar en la descripción de este vídeo voy a dejarte ese enlace para que vayas y veas bien antes de comprarte una rtx 3070 ti pero bien ya yo la instalé ya la puse a minar y voy a mostrarte ya los resultados para que tú veas cuánto tú puedes sacar minando con esta tarjeta desbloqueada entre un 68 a un 70 por ciento y fíjate cuánto me brinda me está brindando un wow la verdad es que dado a que es una generación vamos a decir más avanzada que la 30 70 regular solamente me está dando 53.99 mega hash a mí me hubiese gustado de que diese un poco más pero solamente me está dando 53.44 mega hash y también hay que destacar un punto importante y es que está overclock y a da a tope es decir ahí están los ventiladores al 100% la el big ram está a tope así que es un tema también que tú tienes que tomar en cuenta de que la gpu va a estar trabajando al máximo y yo en lo personal no les recomiendo a ningún usuario que lleve la gráfica a este nivel a pesar de que la temperatura se mantiene un 37% la temperatura del gpu recuerden que la temperatura de la memoria o la temperatura de la big ram es diferente a la temperatura del gpu también es importante que sepan esto yo recomiendo en lo personal que si decides poner esta rtx 3070 ti a minar que la pongas que le bajes un poquito al ventilador y que le bajes un poco a la big ram para que evites de que la gpu se te queme muy rápido que te aguante por lo menos dos años y que tú puedas sacarle el rendimiento a una gráfica como ésta cuánto podrías tú ganar con 53 mega hash pues te lo voy a calcular rápidamente siempre hago esto cuando hablo de las tarjetas sin a ver cuánto mega hash son 54 mega hash vamos a ponerle 54 bueno pues con esto tú minando ethereum por supuesto tú consigues un valor te voy a decir ahora mismo cuánto tú puedes ganar si decides meterla de lleno en la minería pues está estás cobrando 4.19 dólares al día 4.19 por 30 estarías cobrando 125 dólares mensuales esto es a cómo está el ethereum al día de hoy recuerden que esto el mercado es loco hoy está un precio mañana está otro precio pero a cómo estar día de hoy puedes ganar hasta 125 dólares diario recomendación final por parte nuestra pues la recomiendo la recomiendo si la consigues en su precio original si está sobrevalorada pues yo recomendaría que no la compres porque esto lo que vas a hacer es que vas a perder dinero o te va a costar mucho tiempo el tu poder recuperar la inversión y todos sabemos que minar con gpu nosotros vemos resultados a corto plazo pero si compramos las gráficas gráficas muy caras pues ese corto plazo se puede ver alargado no puede hacer que te tomes más tiempo el tu poder recuperar esa inversión también voy a dejarte en la descripción de este vídeo voy a dejarte un enlace para que vayas y compres esta rtx 3070 ti así que pasa por la por la descripción de este vídeo también el enlace sobre esta página para que descargue nbminer y puedas sacarle este 68 o 70 por ciento a esta rtx 3070 ti si si te gustó el vídeo regálame una suscripción dale like te lo voy a agradecer muchísimo y te veo en la próxima entrega bye bye y